Levántate y ven, no tengas miedo que no voy a hacerte daño, solo quiero probar otra vez que no me confundí, cuando hace tiempo vi que no quería y que yo odiaba ser un padre Hace tiempo que Laura se negó, pero por su cuerpo llovieron golpes, pasaron cintos, corrieron besos Hace tiempo que Laura comprendió que un cuchillo en la mano, la sangre hermano, no hierve tanto Sentir la presión, de un cuerpo hasta el dolor, morder los dientes, apretarlos juntos No es lo peor, si no hay que aguantar la misma humillación, día tras día, mes tras mes, año tras año Tratar de buscar, queriendo despertar, pues no comprende que el infierno ha empezado a arder Y no parará, jamás porque al final, el daño está en la mente y sigue día a día Hace tiempo que Laura se negó, pero por su cuerpo llovieron golpes, pasaron cintos, corrieron besos Hace tiempo que Laura comprendió que un cuchillo en la mano, la sangre hermano, no hierve tanto Imagina que Dios, imagina salvación Imagina que eres Dios, imagina el perdón La sangre de Rural Años Años Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.